Bueno, me vine aquí al Hotel Marcelo San José y adivinen a quién me topé, a los mismísimos Michael Sweet y Robert Sweet. Hey guys, what's going on? Hello. We are here in Costa Rica. This is Robert Michael and Striper is here. We're performing on Saturday, so it's real, it's happening and we're actually here. So we want all you guys to know that it's not a lie or anything. So anyway, you guys, we love you. Get your tickets, whatever's left or aren't any left. Come out and see us. Meet and Greet is happening Saturday and the show is on Saturday at the venue, which is, what's the name of the venue, brother? Pepper's Club. Yes. We look forward to seeing you guys. We're excited. Over now. Well, entonces, como vieron, ya Striper está en Costa Rica. Llegaron desde el martes y estos días lo que me dijo Michael es que habían estado en el hotel descansando y nada más relajándose. Ahora ya mañana van a poder ir a conocer algunos lugares. Dice que los van a llevar a unas montañas y unos volcanes aquí en Costa Rica. Yo me imagino que tal vez van a ir al Volcán Poás. Una cosa que no pudieron hacer la primera vez que vinieron, allá en el 2000. Por otro lado, me dijo que el Meet and Greet lo van a pasar para el sábado. Entonces, todos aquellos que compraron entrada para el Meet and Greet ya no va a ser el viernes en el Mall San Pedro, sino que va a ser el sábado antes del concierto, en el mismo lugar del concierto, en Pepper's Club. Entonces, podemos estar listos para esa firma de autógrafos y luego vamos a tener el gran concierto Striper. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias y nos vemos la próxima.